Ya estamos de regreso, tenemos importante información, actualización informativa que le estamos brindando desde el departamento de San Marcos, ya que según datos que se nos ha proporcionado en Malacatán, San Marcos, tal como usted recordará, el Ministerio de Salud estableció un cordón sanitario en donde hay restricciones para todos los pobladores de esa localidad. Sin embargo, es de conocimiento, por medio de estas imágenes que ustedes pueden observar, que los pobladores de Malacatán, San Marcos, atravesaron prácticamente el cordón sanitario para, según ellos, reactivar sus actividades. Recordemos que ya son varios días de confinamiento, varios días en donde ellos han tenido que seguir las indicaciones y esas restricciones. Sin embargo, acá podemos observar en estas imágenes cómo violaron eso que ya estaba establecido por las autoridades. Escuchemos. Gracias. 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 ¡Gracias! Este cordón sanitario que había sido establecido por las autoridades de salud en este lugar, Malacatán, San Marcos, y pues ahora esperemos que no hayan terribles consecuencias derivado de estas acciones que los mismos pobladores pues realizaron. Esto es prácticamente lo que está ocurriendo en este lugar. Recordemos, si hay medidas drásticas como estas, como establecer ese cordón sanitario, es para resguardar la salud y la vida de los mismos pobladores. Y pues tenemos que acatar estas disposiciones de las autoridades. Hacemos ese llamado para que se mantenga la cordura y sobre todo que se tomen todas las medidas de precaución en estos casos.